Muy pero muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Willy y hoy vamos a ver qué es un exchange de criptomonedas. De una forma simple, una explicación sencilla para que todos entendamos. A ver, ¿qué es un exchange? Sería una plataforma que nos va a facilitar la compra y venta de criptomonedas. Tenemos una gran cantidad de exchange para elegir cada uno con sus características, con sus ventajas y desventajas. Ya vamos a ver en un video cuáles son los mejores y por qué, qué es lo que nosotros tenemos que ver según cada caso. Pero hoy lo que les quiero explicar es qué es un exchange. Entonces sería eso, sería una plataforma web que nosotros vamos a utilizar para comprar y vender cripto. Podríamos decir que los métodos son nosotros depositando dinero en dicha plataforma para luego utilizarlo para comprar, por ejemplo, bitcoins. La mayoría de los exchanges ya nos van a dar directamente un monedero dentro de la plataforma. Es decir que no vamos a tener que además tener una wallet propia para enviar nuestras criptos. Que se puede hacer, pero no es indispensable. Y otra de las formas que nos facilitan también estos exchanges es el peer-to-peer. Es decir, de persona a persona, las transacciones de persona a persona, pero a través de un exchange. Por ejemplo, el que yo más utilizo que es Paxful y que voy a generar mucho contenido sobre esta plataforma en la cual formo parte como afiliado y como promotor en el peer program. Les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado por si se quieren registrar en esta plataforma. Cuando realicen su primera transacción van a recibir 5 dólares de regalo. Pero bueno, más allá de eso, lo que estaba explicando es que plataformas como por ejemplo Paxful nos permiten negociar, comerciar con otras personas. Con un montón de métodos de pago y a los cuales justamente nosotros compramos o vendemos bitcoins. Lo hacemos a través de esta plataforma por una pequeña comisión, pero estamos como más resguardados, con más tranquilidad, más seguridad a la hora de negociar nuestras criptomonedas. Entonces un exchange es eso, una casa de cambio de criptomonedas. Donde vamos a comprar y vender nuestras cripto. Entre los más populares están Coinbase, Binance, Paxful como les mencionaba y muchísimos, muchísimos más. Que ya iremos conociendo, describiendo y analizando en profundidad en futuros videos. Por lo tanto, si no te querés perder ninguno, te invito a suscribirte y darle click a la campanita. Y dejame un comentario, un me gusta si te sirvió este video. Nos vemos en el próximo.